Muy buenas a todos, hoy os traigo un tutorial de cómo entrar en modo seguro en vuestra Playstation 4 Vamos a necesitar nuestro mando de Playstation 4 y el cable conectado, ¿vale? Vamos a verlo Bueno, ya tenemos nuestro mando aquí conectado, nuestro DualShock 4 Con cable que trae la propia consola, ¿vale? Con este mini USB Porque os lo pedirá, ¿vale? Y una vez que salga el mensajito que os pondrá en la pantalla Os requerirá que pulséis este botón, el botón PC Bueno, pues ya lo tenemos conectado, como podéis ver En nuestra Playstation 4, entonces tenemos que hacer lo siguiente, es muy fácil Aquí tenemos el botón táctil de encendido, lo tenemos que dejar pulsado hasta que pite, ¿vale? Este es el primer pitido, pero ahora volverá a pitar Lo dejamos seguido, ¿eh? Sin soltarlo Ya está, lo soltamos Y actualmente ya entra en modo, como podéis ver aquí Vamos a bajar un poquito la persiana ¿Vale? Podéis ver, ¿no? Con este mando DualShock 4 Con el cable USB y puse el botón PS Pues, este botón PS, pues pulsamos Y nos aparecerá esto Bueno, tenemos 7 opciones La primera de ellas es reiniciar la consola, ¿vale? No nos hace nada en la consola, solamente nos reinicia En la siguiente opción nos cambia la resolución, ¿vale? Nos manejamos en el menú con el propio mando, ¿vale? Pero solamente con los botones digitales, de dirección Es decir, con estos de aquí, nos movemos arriba o abajo No con el Steam, ¿vale? Cambiemos de resolución De la pantalla Bueno, mejor dicho, de la consola hacia la pantalla, ¿vale? No del propio monitor Actualización del software, ¿vale? De Playstation 4 Restablecer ajustes determinados Vamos, como viene de fábrica Y esto, para mí, es lo más importante Reconstruir base de datos Ya en Playstation 3 Hicimos ya también un tutorial Para reconstruir la base de datos Lo que hace es borrar la porquería Que deja de tanto instalar cosillas Y descargarnos cosas Entonces hace una pequeña limpieza No nos borra ningún dato del juego Ni foto ni vídeo que tengamos guardado Solamente archivos que sean necesarios Y que hace tardar más en la consola en arrancar O que se quede también bloqueada Lo aconsejo una vez al mes Porque os va a venir muy bien Yo siempre lo hago, ¿eh? Y la consola Cuando se empieza a quedar pillada Sobre todo en Playstation 3 Todavía en Playstation 4 No lo sé Se solucionaba, ¿vale? Después iniciamos nuestra Playstation ¿Vale? Nuestra Playstation 4 Es como reiniciar la consola Y también iniciar Playstation 4 O sea, reinstala todo, ¿vale? Empezamos de cero Nos borrará, pues, el software del sistema que tenemos Y lo reinstalarán totalmente entero Si no queréis hacer nada Solamente veis el menú Pues le dais al botón táctil De apagado la consola Y no aparece nada malo, ¿vale? Podéis apagarla sin problema Y nada, esto es todo, chavales Si os ha gustado el vídeo Podéis darle like Y si no estáis suscritos Podéis suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!